Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero jarocho, drogador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabes sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas Veracruz, almero y mujer de Veracruz Vibra en mi ser Algún día esa luz clara recada Tendrá que volver Veracruz Vibra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!